Gracias, buenas tardes. Se trata de dos representantes enviados por los ministros de medio ambiente y el de deportes, a donde llegaron con documentos ante una comisión del Congreso que también hace un levantamiento. Nosotros defendemos la obra como una obra que no impacta significativamente ninguno de los elementos naturales que están en la zona. Nosotros no hemos presentado ninguna objeción debido a que el parqueo no está dentro del Parque del Este y no está afectando el libre tránsito. Bueno, yo no sé si lo que trajo el Ministerio del Medio Ambiente ahí es falso, pero ellos mostraron los permisos y la autorización. Yo no sé qué prueba y qué permiso requirió el Tribunal Administrativo. De inmediato, legisladores y residentes de Santo Domingo Este, que respaldan el fallo del Tribunal, anunciaron que se preparan para someter por los daños ocasionados. Bueno, específicamente al Ministro de Obras Públicas y al Síndico de Santo Domingo Este, que ha sido su cómplice en la violación de la ley en este caso. Ya nosotros nos abigarramos a lo que es la decisión del Tribunal y estaremos pendientes de cualquier movimiento contrario que se pueda hacer. En su fallo, el Tribunal Superior Administrativo sostuvo que se habrían violentado normas ambientales como permisos de suelo e impacto ambiental. Pese a las diferencias y el fallo del Tribunal en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja, será casi por hecho que se rendiría un informe favorable para la construcción de esa terminal. Retorno con ustedes. ¡Gracias!